La ciudad de Cartago, junto con varios municipios más, hizo parte del stand del Valle del Cauca en la 39ª Feria Anato, que se realizó recientemente en Bogotá. La Administración Municipal, la Cámara de Comercio y varios empresarios de la ciudad tuvieron la oportunidad de promover la ciudad como destino turístico de Colombia. Fue la feria más visitada, según las estadísticas, que entregó la misma Anato. Fue la feria donde se hicieron posibles negocios a futuro y creemos que es importante. Y damos las gracias al señor alcalde, que fue quien delegó a este servidor, para que hiciéramos esa presencia. Y creemos que Cartago, con los 15, 17 productos turísticos que tenemos, puede ser meca del turismo del nivel nacional y regional. Uno de los planteamientos que surgieron allí es que Cartago se debe articular más con el Eje Cafetero y otras ciudades del norte del Valle para atraer más turismo. Nosotros tenemos que pensar que desde acá también podemos llevar gente al Eje Cafetero, al Parque del Café, a Panaca, a estas atracciones que están tan posicionadas, pero que los turistas estén en Cartago. Desde acá podemos unir al Valle del Cauca, a través de la unión con el Museo La Uva, a través de Roldanillo con el Museo Rayo. Tenemos que pensar que Cartago tiene que posicionar nuestra Virgen Aparecida, nuestra Señora de la Pobreza. Otro de los puntos en los cuales se debe trabajar es el fortalecimiento del turismo religioso. También creemos que la Catedral de Cartago, nuestra torre, también está dentro de los proyectos, sea abierta al público la torre para que visitantes, para que propios, eso se convierta en un punto turístico de la ciudad, para que como en muchas partes las torres de las catedrales y los monumentos grandes son explotados turísticamente. Con todo el respeto y el fervor, nosotros también podamos tener esa posibilidad de que la torre de la catedral sea abierta. Para el asesor de la alcaldía, todas estas debilidades solo le permiten a la ciudad tener visitantes y no turistas. Lo que vemos con más, digamos, calificación baja es la parte hotelera. Creo que eso ha sido también parte, porque la gente no es turista en Cartago. Turista es la persona que viene de un destino y pernocta, pernoctar es dormir, entonces duerme dentro de la ciudad. Nosotros por eso tenemos visitantes, pasadías. La gente viene, camina de una forma desordenada. ¿Por qué? Porque no hay guianza, nosotros no tenemos guías turísticos. Lamentó que el centro histórico de la ciudad se esté perdiendo cada día más. Desde 1959, Cartago tiene decretado el centro histórico y de esa época hoy, creo que lo que hemos hecho irresponsablemente es destruir nuestras casonas, destruir nuestra historia. Pero todavía quedan en pie algunas y esas son las que vamos a cuidar para que nuestros niños, nuestros jóvenes puedan tener con orgullo una ciudad turísticamente posicionada. Y por qué no convertir esta región del norte del Valle del Cauca, Cartago, por su posición geográfica, convertirla en un centro histórico de turismo religioso y de turismo de aventura. Porque tenemos el norte del Valle con esos paisajes que son hermosísimos y eso es lo que quiere el turista extranjero. Calificó como un gran paso la creación del Consejo Municipal de Cultura y Turismo aprobado recientemente por el Consejo Municipal. Es un órgano consultivo donde el alcalde de turno, no Víctor Alfonso Álvarez Mejía, porque eso va a ser, digamos, la carta de navegación del turismo. No en estos cuatro años que es Contigo Cartago, sino ya Cartago quede encarrilado, que quede encaminado todos los productos para que puedan ser ofertados a nivel nacional e internacional.